La canción Se gasta de un corazón Enamorado O tal vez Ilusionado Así nos canta Delia Valerio Tu chica ilusión Quien acompañada por estos jóvenes Simpáticos muchachos Los ilusionados del escenario Adelante Cristian Ramírez Con ese requinto Elegancia Sentimiento y amor ¿Qué tal carencia, por favor? ¡Névala! Venia Valerio Para ti Es tu chica ilusión Se baila, se baila Se goza, se goza No te guardo rencor Si lo nuestro terminó No te culpo, no te maldigo Bien, recuerdo hasta el ayer Te lloré, te supliqué Cuando estuve entre tus brazos Me botabas, me humillabas Me botabas, me humillabas Te reías tú de mí Me botabas, me humillabas Te reías tú de mí No, no, no insistas en volver No, 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 no insistas de volver No, 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 no Quítate de mí Quise amarte como a nadie Estar en los momentos difíciles Y abrazarte Cuanto más lo necesitabas Y todo lo que recibí Fue desprecio y humillación Aún así No te guardo rencón Te deseo lo mejor Que te vaya muy bien ¡Millarante, venía! Estamos contigo ¿Para qué vivir de malos recuerdos? ¿Para qué? Sé lo mucho que lloré Y tanto que sufrí Maldito haberte amado Estoy al canso sin comprender Que todo lo de ayer Por fin quedó olvidado Me botabas, me humillabos Te reías tú de mí Me botabas, me humillabos Te reías tú de mí No, 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 no Que te alejes, no quiero volver a sufrir una cruel decepción Ahora vete y ya te pido que te alejes No quiero volver a sufrir una cruel decepción ¡Aquí venganos! ¡Ven cuando libres! ¡La bollada! ¡Por Teodora! ¡Retujando! ¡Localita Alegre! ¡Para mis amigos! ¡El Chilín! ¡Vaile, baile! ¡Eugenio Zacarías! ¡Eurelia Padero! ¡Ay, ay, ay! ¡Echale más! ¡Una gente chévere de Trujillo! ¡Gracias amigos! ¡Demojamos Pacheco! ¡Para el reglito peruano! ¡Buena! ¡Efreí Tolerano! ¡Futuri! ¡Baila! ¡Baila sí! ¡Como un buen ancashino! ¡Yo soy tu chiqui ilusión! ¡Contivo quiero bailar mami por favor! ¿Me aceptas? ¡Ajá! ¡Entonces me voy! ¿Cómo dice? ¡Bip! ¡Bip! ¡Vamos a bailar así! ¡Con pausa con pausa mami! ¡Otra vez! ¡Qué buena bebida! ¡Qué buena bebida! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Tantas y encantas! ¡Uy! ¡Qué tal mujer!